Dar media vuelta y todo cambia de forma y media vuelta más y todo se transforma Una adivinación si me toco la panza, una moraleja si me rasco la oreja Donde yo se aparece un brujo, soy un pescado y bando alquenado Alzo los brazos y me pongo a bailar, salto bien y todo vuelve a comenzar Calidoscopios tengo en la cabeza, con remolinos de imaginación Y una canción que canta a un brillo, si mando escondido Un nuevo juego comenzó Llegó el momento de presentar esto, una aventura increíble Estamos en el Parque de Aventura San Víctor Acá en la localidad agrupada aledaño del parque y a la Granja San Víctor Lugar que asignadamente visita Calidoscopio y que es partícipe de Calidoscopio hace ya más de 10, 12 años De hecho definitivamente recuerdo bien, la Granja San Víctor está desde el inicio de la propuesta de Calidoscopio Allá en el año 2005 cuando estábamos en Cablevisión hace mucho, pero mucho tiempo atrás Pero hoy estamos acá, en esto que es nuevo, relativamente nuevo, que tiene menos de un año de vigencia Y que justamente genera adrenalina, espectacular en todos los partícipes Todos aquellos que claramente se animan a subirse, ¿sí? Muchos niveles, mucha adrenalina, abierta a toda la familia Presentación del programa especial desde el Parque de Aventura San Víctor Acá en Garupá Llega una nueva aventura increíble Nos fuimos al Parque de Aventura San Víctor Sí, a vivir puras emociones Con muchos contingentes educativos y también gente Que los fines de semana se acercó a vivir esta experiencia de pura adrenalina Hoy, Calidoscopio, desde el Parque de Aventura San Víctor En Garupá Emociones por doquier ¡No te lo pierdas! Experiencias y emoción acá en el marco de aventuras Del Parque de Aventura San Víctor Digo, aventuras en todos lados ¿Aventuras en todos lados por qué? Porque llegó un momento en la dinámica de Calidoscopio Después de la presentación, el arranque de este programa especial En este bellísimo lugar De presentar lo que es otro bellísimo lugar Y estamos hablando ni más ni menos que de Don Rodolfo Sí, un marco muy especial Justamente allá en Santa Ana Al pie del cerro Don Rodolfo se precia por tener naturaleza por doquier Miles de árboles, especies nativas Obviamente un espacio de conservación Y que justamente es valorado y funciona como eso No solamente en las circunstancias recreativas Sino que conservación pura del Monte Misenero Don Rodolfo, acá en Calidoscopio Mira Bueno, buenas tardes Yo soy Estela Romano Estamos desde el Complejo Don Rodolfo Invitando y haciéndonos conocer Con aquella comunidad educativa Que todavía no nos tiene presente Como ustedes saben El Complejo Don Rodolfo Atiende grupos de escuelas Desde hace muchos años Y estamos este año Ofreciendo actividades nuevas Algunas con diferentes atractivos Para este año En el Complejo Don Rodolfo Hemos incorporado Las Olimpiadas en la Naturaleza En la cual los chicos Van a competir Por el conocimiento adquirido En las actividades previas A la competencia Harán Caminatas por los senderos Interpretación de la Naturaleza Y competirán En estas Olimpiadas Llevándose como trofeo Un Don Rodolfo Seguimos con mucha más Circunstancia recreativa Acá en el Parque de Aventuras Las chicas están expectantes Están a punto de entrar A todo lo que es el desarrollo De este mega evento adrenalítico ¿Sí? Están preparadas para Que la verdad que es una palabra inventada Que condice con las emociones Que van a vivir ahí arriba ¿Están preparadas ustedes para esto? No ¡Ay! Lo sabía Pero una vez que están allá en el recorrido Realmente lo disfrutan Parque de Aventuras San Víctor Acá con las chicas de English Way Mirá Bueno, hola Mi nombre es Martín Camugli Vine al Parque San Víctor Con mi inglés Que se llama English Way Y ahora estamos haciendo Unos puentes colgantes Que cuando vos terminás Los de arriba Tienen unas tirolesas Que son muy buenos La verdad Me gusta mucho Esto Todo lo que sea Extremo ¿No? Lo que Te podés divertir Es una experiencia muy linda Se lo recomiendo Y bueno Gracias porque estoy acá Gracias a English Way Que estoy acá Divirtiéndome Disfrutando Y bueno Que el año que viene Se vuelva a repetir Lo que más me gustó a mí De todo el paseo Se podría decir Son las tirolesas Y es como que Para darle un premio ¿No? Al que terminan Los más difíciles Es una mezcla De placer De algo bueno Con adrenalina ¿No? Porque es muy Muy fuerte La sensación Que tenés Al andar por arriba Y más Cuando sabes Tipo Terminás Terminé O sea Es muy bueno Muchas gracias de nuevo A English Way Por traernos acá Con mi Con mi grado Y con todo Incluido Estamos acá En el marco Del parque Del parque De aventura San Víctor ¿Por qué aventura? Porque claramente Es una aventura Al vivir esta experiencia La experiencia Que vivieron Agustín Paula Y Tomás Justamente Que fueron protagonistas De esta circunstancia Con su familia Dicen que el parque Se vive en familia ¿Por qué? Porque está abierto A veces los fines de semana La promoción está a través de Facebook Y vos podés disfrutar Básicamente De una aventura en familia Así vamos a ver El testimonio de ellos Y qué experiencia Vivieron acá En el marco del parque Mirá Yo soy Tomás Sosa Yo soy Agustina Cardoso Y yo soy Paula Surraco Y nosotros vinimos acá Somos los tres primos Y vinimos con nuestras hermanas Y nos llamó mucho la atención El parque Fue muy divertida La experiencia Y a pesar de que Me hayan pasado cosas Tipo como me lastimé O algo Pero Hay que seguir disfrutando Las cosas Porque No por una caída Tenemos que dejar Si no tenemos que seguir Y aprender esas caídas Yo cuando vaya a la escuela Seguramente Les voy a recomendar Este parque Les voy a decir Que es súper entretenido Los juegos son muy difíciles Y se van a pasar un buen rato Por eso se hacen más divertidos Es una experiencia única Sí Y por eso Les recomendaría Para despegarse un poco De lo que es la tecnología Todo el celular Estar encerrado Si no venir A salir a disfrutar Como este Como este hermoso día Para mí El juego más difícil Fue la patineta Porque Me caí en eso Y la verdad Que para agarrarle el truco Es muy complicado Para mí El más difícil Fue el de allá Que está todo separado Es como este Que está todo separado Que son como Los 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 troncos Todos separados Muy separados Y están Están así Para mí son las ruedas Porque cuando pisabas Se hundían Y se movían mucho Y entonces vos te podías Caer fácil Y tenías que hacer mucha fuerza Con los brazos Para sostenerte Música 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 La tecnología pretende reemplazarnos en nuestros trabajos. Es hora de reinventarse. La mancota virtual se escapará. Y esos martepatos vamos a arreglar. Para los trabajos de hoy y los del futuro también. Nuevo Renault Kangoo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!